Como puedo ver una definición Sé que quiero trabajar es motivación Le pedí que me llores como una misión Que me llene entera la satisfacción A mí me gusta cuando baja no cao Le pido que se quede en misión Me dice baby, no se ve interesado Si quieres ver, quiero hacer tu round A ella le gusta cuando vas a un down town Me piden que me quede en misión Le digo boom, a mí estoy interesado Si quieres, yo me quedo patogado ¿Quién me quede? Roran tanto que me ha rogado Yo lo tengo aficionado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, es la queda que termine El trimestre, pero no destine En las noches hay duda que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja no cao Le pido que se quede en misión Me dice baby, no se ve interesado Si quieres ver, quiero hacer tu round A ella le gusta cuando vas a un down town Me pide que me quede en misión Le digo boom, a mí estoy interesado Si quieres, yo me quiero patogado Si quieres, yo me quiero patogado Si me quieres ver Bajando por todo tu piel Si me quieres, yo me quede Enredarte en misión, haces lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a quemarte Hasta aquí no me lo hace mate Si quieres, yo me hago Y de una me pongo brazo abajo Cuando estás venido, te regajo No se pone nega No me dice que ella Si ella es nega Moviendo las estrellas No, si alguien se le va Hasta abajo se va Y como ella lo va No lo hace pa' ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!